A pesar de lo que todos creemos, la historia de Boruto podría cambiar en cualquier momento, la misma que pende de un hilo, y que quizás en el futuro las cosas sean totalmente diferentes a lo que conocemos. Desde el inicio de la historia, hemos visto a un Boruto adulto, aquel que nos está contando este argumento, ese que tu ves como el inicio de la historia de Boruto, cuando en realidad esto ya pasó. Lo que realmente te quiero decir, es que esta historia de Boruto pequeño, es una visión hacia el pasado del Boruto adulto, aquel que nos está contando paso a paso, como fue su historia hasta llegar a ese momento. De hecho, en el inicio de Boruto, el nos dice, que la historia se retorna muchos años en el pasado. Lo que nos quiere decir, es que quizás, esos muchos años en el pasado, sean en realidad, un tiempo verdaderamente grande, y no dos a tres años como pensábamos. Lo que indica, que quizás Boruto, no nos está contando la historia desde ese enfrentamiento con Kawaki, sino que incluso, nos está contando la historia, siendo un Boruto adulto, viejo, que nos cuenta, como el mundo Shinobi, terminó. Pero como todo buen contador de historias, te da algo para entretenerte, eso que te hará engancharte a la historia, para que así, esperes el momento indicado, para que esta se desarrolle. Entonces esto me hace pensar, que el Boruto que nos está contando esta historia, es aquel que ya terminó con todo, ese que aún sigue vivo, esperando el momento, en que su vida termine. Hablándonos, desde un futuro muy distante, aquel, donde su padre ya no está, no porque lo hayan matado, sino porque su ciclo de vida, llegó a un final. Algo muy común en las personas, todas aquellas, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, Naruto ya nació, ya creció, ya se reprodució, y ahora es momento, de que muera. Es entonces que, tras analizar las palabras del primer capítulo, me he dado cuenta, que Boruto nos está contando la historia, desde un futuro incluso más distante, del Boruto vs. Kawaki. Lo que hace imaginarme muchas cosas, que estará haciendo Boruto en ese momento, por qué nos está contando esta historia, o más bien, a quién se la está contando. Ese es un tema bastante interesante, el cual ahora te daré mi opinión, aquella, que cuando lo escuches, tu piel se erizará, tal y como la mía, en este momento. ¿Quién iba a pensar, padre, que yo estaría aquí, en este momento, observándote, ahí, descansando? ¿Quién iba a pensar, que todo ha terminado, que la influencia Shinobi, ha llegado hasta mí, como el último ninja, sobre la tierra? ¿Quién iba a pensar, que tu legado, aún sigue vivo? Pero ahora, hemos retomado, la enseñanza, de Hagoromo Tsutsuki, aquella, que unirá el chakra, entre nosotros, para vivir una vida, mucho más digna, que la de un Shinobi. Con esto, estoy seguro, de que podrás descansar, como debes, y de que el mundo, ahora, si estará en paz, y se librará, de la energía maligna, tal y como tú, siempre lo deseaste. Protegeré, a la gente, en esta nueva aldea, aquella, que está conformada, por los sobrevivientes, de todo el mundo, donde yo soy su líder, si, soy su salvador, pero mi querida esposa, es, su Hokage. Ya que de nuevo, hemos renombrado, esta aldea, como la aldea oculta, entre las hojas, en honor, a nuestros ancestros, incluyéndote a ti, padre. ¿Quién iba a pensar, que han pasado tantos años, y que tu memoria, aún sigue intacta? Sigo recordando, tus palabras, antes de irte, donde me encargabas, a mi madre, a mi hermana, y a todo este mundo, que también fue, tu familia. Es por eso, que como cada año, estoy aquí de nuevo, observando tu tumba, pensando en todo lo que has logrado, y creyendo, que el mundo debe conocer tu historia, ya que sin ti, el inicio de esta paz, jamás hubiera sido, ya que yo soy tu hijo, y sin tu esfuerzo, jamás hubiera yo nacido, y sin haber nacido, este mundo, no hubiera conocido, la paz infinita. Aunque en verdad, suelo extrañar, aquellos tiempos, de los ninjas, ahora, ya no lo somos más, simplemente somos hermanos, que compartimos, un mismo lugar, para vivir, la felicidad del mundo. El ninjutsu sigue existiendo, padre, pero ya no se llama así, como te dije, tomamos las enseñanzas de, Jaoromo Tsutsuki, ahora lo llamamos, ninjutsu, como originalmente, debió ser. Usamos este poder, para ayudarnos mutuamente, para vivir como una gran familia, así como tú siempre lo quisiste, padre. Maestro Boruto, Maestro Boruto, el festival, está a punto de comenzar, por favor, la gente lo necesita. Está bien, hijo, pronto estaré ahí, no te preocupes, que estaré hablando, un poco más con mi padre, y en cualquier momento, los acompañaré. Padre, ahora que mi madre, ya no está, sé que eres feliz, estás con tus padres, y ella, viviendo en el mundo puro, donde posiblemente, estés viviendo la paz, que siempre deseaste, pero solo quiero que sepas, que no debes preocuparte, yo estoy logrando, esto que siempre quisiste, el mundo, debe conocer tu historia, para que sepa, lo que fue en el pasado, y sigamos, protegiendo, este nuevo comienzo. Maestro Boruto, no se preocupe, todos estamos aquí, a su lado, no tendrá que ir a ningún sitio, el festival puede comenzar aquí. Amigos, ahora que estamos todos reunidos, en este momento, doy inicio al festival, como cada año, recordando, la vida de nuestros ancestros, aquellos, que pusieron la primera piedra, para esta, nueva historia. es por eso, que aquí en la tumba, de mi padre, les contare, como todo sucedió, así como es costumbre, en cada año, conocerán la historia, la escucharan de nuevo, como es, que todo comenzó. La historia se remonta, muchos años atrás, en el pasado. la historia se remonta, ¡Suscríbete al canal!